Kate Middleton y el rey Carlos, no están muy bien, fuentes. El mundo suspiró aliviado a principios de esta semana cuando el palacio de Kensington publicó un video de la princesa Kate, el príncipe William y sus hijos, diciendo que la princesa había terminado la quimioterapia y volvería a sus deberes públicos, limitados. En el video que narró la princesa dijo. Este tiempo nos ha recordado a William y a mí sobre todo que debemos reflexionar y estar agradecidos por las cosas simples pero importantes de la vida, que muchos de nosotros a menudo damos por sentado. Simplemente amar y ser amado. Hacer lo que pueda para mantenerme libre de cáncer es ahora mi objetivo. Aunque he terminado la quimioterapia, mi camino hacia la curación y la recuperación total es largo y debo seguir viviendo cada día como viene. Sin embargo, espero volver a trabajar y asumir algunos compromisos públicos más en los próximos meses cuando pueda. Sin embargo, fuentes internas que hablan regularmente con palacio dicen que tanto Kate como Carlos, a pesar de la imagen bucólica pintada en el video, no se encuentran muy bien. Kate, no está en remisión ni libre de cáncer, dijo mi informante. No está en buena forma en absoluto, va a ser un camino difícil para ella y para Carlos. Pensé que Carlos era más tratable, pero ninguno de los dos está bien. La preocupación es que uno de ellos no vivirá mucho tiempo y es necesario elaborar planes. El rey Carlos no responde a las llamadas del príncipe Harry. Una de las razones por las que Carlos no responde a las llamadas de Harry es el estrés asociado a él. Fuentes cercanas a Harry dijeron a People el mes pasado que el monarca ya no responde las llamadas de su hijo ni sus cartas. En este momento no está disponible, dijo un amigo de Harry a la revista. Sus llamadas no reciben respuesta. Ha intentado comunicarse con el rey para preguntarle sobre su salud, pero esas llamadas tampoco reciben respuesta. Después de las críticas, las bombas de verdad y las acusaciones de Oprah, Netflix y Spare de Harry, perdió a su hermano mayor, tensó su relación con varios miembros de la familia real hasta el punto de ruptura y dejó atrás a muchos viejos amigos y personal de confianza, escribió la experta real Emily Andrews en la revista Woman, a través del Mirror. Ahora, ni siquiera su propio padre responde a sus llamadas. Me han dicho que cuando los cortesanos le llevan el teléfono al rey, él los rechaza con irritación. Pero mis fuentes apuntan al hecho de que cualquier persona que se someta a un tratamiento contra el cáncer debe llevar una vida lo más libre de estrés posible, y que Harry, con sus constantes quejas y lloriqueos sobre la seguridad, es lo opuesto a estar libre de estrés. Es muy egocéntrico, añadió mi fuente. Quiere lo que quiere y rara vez le han dicho que no. Hasta ahora. Cuando dejó la firma, eso fue todo. Hicieron lo imposible para asegurarse de que comprendiera lo que sucedería, especialmente con la seguridad, pero él sigue pensando que puede intimidar a su padre. No es bueno para la salud de Carlos en absoluto. La promoción del documental del príncipe Harry es de mal gusto. Y, por supuesto, está el hecho de que todo lo que haga el palacio, los Asics intentarán eclipsarlo o aprovecharlo. El ejemplo más reciente, el día en que se hizo el anuncio de Kate, Netflix tuiteó una promoción y fotos del nuevo documental de Harry sobre el polo, diciendo, polo es una nueva serie documental que sigue a los jugadores globales de elite y ofrece una mirada exclusiva detrás de escena del vertiginoso mundo del deporte.